¡Suscríbete! Sí, cómo no, la operan, la duermen a la mina Termina la operación, la mina se mira de joepe así Oh, loco, ve cómo me puso la goma Mira, nada Doctor Sampa, la torta venga para acá Escúcheme Loco, tres lucardas me salió, ponerme y no me puso nada No, pero este es un nuevo sistema, señora Usted cuando va a una fiesta, le gusta un muchacho Hace así, y melones, pomero, sandía Ah, buenísimo, ¿cómo es? Pin, pin, limones, melones, sandía Uy, buenísimo, ¿eh? Uy, desinfla, se va a la casa la mina Eh, gracias Doctor Sampa, la torta, chao, 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 chao Se va, ja, ja, ja Hazlo 15 días, la mina se va a una fiesta, loco Uy, a la fiesta, uy, 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 uy Uy, 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 uy Llega la fiesta, viste, está así Está tomando un Fernando, ahí, pi, 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 pi Mira, así un chabón que estaba bárbaro para la mina Y empieza U, 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 u Dice, hola, hola, ¿qué tal? Y el chabón la mira y dice Uy, a usted le veo cara conocida Puede ser del Doctor Sampa las torta Métale Rogelio, vamos Es espectacular, resulta que un borracho Cállese, un borracho Va al bar, va al bar el borracho Entonces llega al bar, pide una ginebra Le dan la ginebra al borracho Mira la foto de Gardel que estaba colgada Dice, para vos, ahora sal Que cada día cantas mejor Pum, se clava la ginebra el borracho Al otro día llega el mamado Una ginebra Por vos, ahora sal Que sos el primer ricotero de ricota Pum, y se clava la ginebra Al otro día llega el borracho Más mamado todavía, Marcelo Dice, una ginebra Se clava la ginebra Antes de clavarla, mira el cartel de Gardel Ya me estaba olvidando Y dice, por vos, Orzal Que vos y Emanuel Ortega Son las figuras más rutinantes Latinoamérica Hasta que estaba podrido El cantinero va y le cambia el póster Le pone un póster de Martín Palermo Llega el otro día el mamado Pide una ginebra Una ginebra Mira el póster de Palermo Y dice, por vos, Orzal Que cualquier peinado te queda bien Vamos, Sergio, véntale Pero cómo no Dice que la señorita en el colegio Estaba organizando una Digamos, una fiestita Para el otro día Para darle una sorpresa a los padres Pero la idea, chicos Es que cada uno de ustedes Haga lo que sabe hacer A ver, vos, Margarita Y salta Margarita Y dice, ay, yo sé cantar ¿Puedo cantar? Sí, mi amor, ahí está Vos vas a cantar una canción Salta otro nene Y dice, ay, yo sé zapatear Muy bien, Carlito Vos vas a zapatear Y salta el más vago de todos Pepito Era una cosa terrible Dice, yo, yo, yo sé hacer magia Sí, bueno, no, está bien Vamos a ir viendo Vamos a ir viendo Qué es lo que haces ¿Eh, Pepito? Después lo vemos No, no, no Pero yo sé hacer magia En serio Bueno, bueno A ver si sabés hacer magia No le creían nada Porque era terrible el nene Si sabés hacer magia Hacé magia conmigo, dale Bueno, bueno, cómo no Venga, venga Siéntese ahí en el escritorio La señorita va Se sienta en el escritorio Va el nene Se sienta del otro lado Se queda en el escritorio por acá Dice, mete la mano por abajo Al escritorio Y agárreme un dedito No, no, no Y agarra a la señorita Y le agarra el dedo Dice, agarró Sí, magia, magia, magia Vamos a la clan Sí, señor Marcelo Vio que los marineros Tienen fama de fuerte, fuerte, fuerte Fama de macho, macho Bueno Y los marineros son terribles Sí, bueno Esto de lo único que tenían Era la fama Porque después Picaban entre comida Cargaban por popa Le decían Claro, Pancho y Baño Y le gustaba el deporte Y el hombre Loro ciego La cotorra No la podían ver Bueno Pa' que se hunda el barco Y se salvan justo estos dos Y van nadando hasta una isla Y se ponen a vivir en la isla Y ninguno quería deschavarse Entonces, ¿qué tal amigo? ¿Dónde va? Voy a cazar unos tiburones Trompadas, bien Yo me voy a cazar orangutanes Las trompadas Y tenemos para cenar Sí, chau amigo Chau amigo Y pasaban los días No se deschavaban ¿Cómo va bien? ¿Precisa algo? Muy bien Nada amigo, nada Y así pasaban Hasta que uno lo agarra A los tres meses Y le dice Mire amigo Hace tres meses Que estamos acá en la isla Tenemos agua Tenemos comida Pero no tenemos mujer Y yo soy macho Pero si es una mujer Y yo soy más macho Y pero si es una mujer Bueno, hagamos una cosa Juguemos a las adivinanzas El que pierde Hace de mujer Listo A ver, dígame ¿Cuál es el animal Que tiene cuatro patas Es peludo Hace miau Anda arriba a los techos Empieza con ga Y termina con to El cocodrilo Adivinaste Yopi Bueno Final Larry Último chiste Vamos El último chiste Vétale Vamos Un saludo a mis amigos Los bomberos voluntarios de Escobar Uy, me llamaron Para comprarle la gorra A Larry de Clay ¿Quién? No puedo decir quién Pero bueno Marcelo ¿La gorra? ¿En serio? ¿Algún alimento? No es alimento No, bueno Un saludo a los bomberos Yo fui bombero ¿Sí? ¿Sí? Perdón ¿Este es usted? Por supuesto El bombero loco Mirá esta foto El gordo bombero No hay gordo bombero Bombero voluntario de Escobar En una época Bombero voluntario de Escobar Y en cualquier momento vuelve Así que mándale saludos Que le tengan el lugar ¿Vos lo tengo? Bueno, va Uno, uno o dos Según si son buenos o no Con este Termino prácticamente la semana Uno premium total Miércoles Bueno A ver, usted que sabe tanto Dígame la verdad Tomen nota en casa, eh Sí, no lo haga notar a la gente Va a ser una estupidez ¿Qué diferencia hay Entre el Perú Entre él? Entre el Perú ¿Sabe lo que es el Perú? A ver, es el niño de dos años Perú Perú Perú, sí, sí Perú, país acá en Sudamérica Muy bien Muy bien Entre el Perú Y un anciano de 83 años ¿Y qué hace así? ¿Cuál es la diferencia? Este es Bip Bip ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Y que el Perú tiene Las ruinas del macho pichu ¿Y el anciano? El pichu del macho en ruinas ¿Cuál es la diferencia? Gracias.